En el vídeo de hoy expondré al clan de la moraleja, entre ellos Alfonso Calvé, quien era el psiquiatra del expresidente del gobierno, Felipe González, entre otros. Alfonso Calvé fue gobernador civil de Alicante por el PSOE y subdirector general de la policía. Veremos el papel que tuvo Francisco Laína, el 23F, y examinaremos al grupo de liberación, es decir, el GAL. ¿Y qué tuvo que ver con el caso Alcácer? Alfonso Calvé también fue psiquiatra del empresario Moisés Domínguez Saiz, quien fue relacionado con el escándalo Rumasa. Calvé aconsejó a Moisés y a diferentes personalidades del PSOE a participar en terapias de choque para así curar el estrés. Alfonso Calvé fue uno de los socios de la clínica donde desapareció Gloria Martínez Ruiz. Si no lo habéis hecho ya, podéis ver el caso de Gloria en el canal, es el vídeo anterior a este. El clan Moraleja estaría presuntamente compuesto por Alfonso Calvé, el productor de cine José Luis Bermúdez de Castro, residente en La Moraleja, el promotor de la lujosa urbanización La Finca, en Pozuelo de Alarcón, de Madrid, José Luis García Cereceda, el expresidente de Telefónica, exdirector general de Radio Televisión Española, diputado del PSOE por Segovia y el miembro de la Comisión Trilateral, Luis Solana Madariaga, junto a su hermano Javier Solana, exdirector general de la OTAN y el exsecretario de Estado para la Seguridad entre los años 1981 y 1982, Francisco Laína, quien fue relacionado con el GAL y con la rama española de la red Gladio de la OTAN, convirtiéndose por medio del rey en presidente provisional del Estado. Asimismo, otras personas que serían las que abastecerían de chicas jóvenes y material para adultos a personalidades importantes. Alejandro Amenábar, en agosto y septiembre del año 1995, rodó la película Tesis. En septiembre, rodó en el chalet del ginecólogo Ángel Sopeña Quesada, en Puerta de Hierro, y en agosto, en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. El guión de este thriller trata exactamente sobre la hipotética existencia en España de una red de vídeos. Ángel Sopeña siempre afirmó que el chalet lo había vendido en el año 1991. Sopeña era dueño de la clínica 2200, en la avenida de Juan XXIII, en Madrid. José Luis Bermúdez, Alfonso Calvé y Luis Solana estaban supuestamente vinculados, aparte del caso Alcácer, a otros tipos de asuntos turbios. Por ejemplo, Calvé y Solana fueron supuestamente investigados por la desaparición de dos toneladas de... Calvé, Solana y De Castro decidieron no salir a desmentir las acusaciones impuestas por Fernando García y Juan Ignacio Blanco. En el programa Esta noche cruzamos el Mississippi, presentado por Pepe Navarro, aunque sí que lo denunciaron en los tribunales, nombrando a Ángel Sopeña, ex socio de Solana, Calvé y De Castro, en diversos negocios y pelotazos inmobiliarios. Juan Ignacio Blanco acusó a tres hombres vinculados al PSOE, Alfonso Calvé, ex gobernador civil de Alicante, José Luis Bermúdez De Castro, productor de cine, y Luis Solana, expresidente de Telefónica. De acabar con las niñas de Alcácer, en una... De Castro y Calvé, a finales de los 80, compraron un edificio, el antiguo Instituto de Ciencias Neurológicas, en la Avenida del Valle, en Madrid, por medio de la sociedad Vulpilluri, junto a otros socios, un hermano de Ángel Sopeña, José María, y unos amigos de Bermúdez. Dos hermanos de Ángel Sopeña, José y Mariano, eran socios de Luis Solana, y su cuñado Gonzalo Pérez Pita, en las empresas Ingeniería, Belinchón, Gramisa S.A., Silvox, S.L. y Rodamar. Bermúdez De Castro, tenía el 50% de Vulpilluri S.A., Ángel Sopeña, el 20%, y su hermano José, el 10%. Más tarde, vendieron el edificio de la Avenida del Valle, en Madrid, por una millonada. Según el mismo Sopeña, solo vio una pequeña parte del dinero, por lo que sus socios le habían engañado, y según sus socios, el resentimiento de Sopeña, le llevó a tramar una descabellada teoría conspiratoria, para embarrarlos a todos. Algunas de las mayores acusaciones referidas, infamaba también a Luis Roldán, Rafael Vera, y José Luis Corcuera. Los tres, cargos socialistas que habían estado al frente de la Guardia Civil y del Interior, en la época del caso Alcácer, cuyo principal nudo de unión era Alfonso Calvé. Del clan de la moraleja, se habló en la revista Interview, en su número 1098, de la semana del 12 al 18 de mayo de 1997. Hablemos ahora del golpe de Perpetrado el lunes 23 de febrero del año 1981 en España, conocido como 23F. Francisco Laína, de manos del rey, obtuvo el cargo de presidente del gobierno provisional, de secretarios y subsecretarios durante el 23F. Laína abandonó la política activa en el año 1982. El mismo Laína explicaba, como aquel 23 de febrero de 1981, mientras una parte del ejército quería volver al antiguo régimen, para sesgar la democracia. A él lo hacían presidente provisional del gobierno, siendo así la máxima autoridad civil del poder ejecutivo. El rey ordenó la creación de una comisión de secretarios de Estado y subsecretarios, quedando así, para algunos, como héroe demócrata. José Barrio Nuevo Peña fue ministro de Interior con el PSOE del año 1982 al 1988. El Grupo GAL permaneció entre los años 1983 y 1987. En el año 1987, a partir de fuentes oficiales del Ministerio de Interior, varios periodistas empezaron a investigar sobre los GAL, como el periodista José Ricardo Arqués Álvarez, quien describió la guerra sucia utilizada por el gobierno español, presidido entre los años 1983 y 1987 por Felipe González. La estructura y apoyo del GAL era mediante agrupaciones parapoliciales, entre otros, financiada y dirigida presuntamente por el ejecutivo de Felipe González. Dicha investigación por parte de estos periodistas tuvo consecuencias políticas y judiciales, llegando a los tribunales, donde los jueces investigaron y acusaron a miembros del Ministerio de Interior, en algunos casos poniendo penas de prisión de más de 100 años. Juan Manuel Olea, que en su libro Desde las tinieblas, hace alusión a las técnicas del psiquiatra Alfonso Calvé para aliviar el estrés de sus pacientes. Según explica en el libro, Calvé organizaba con sus amigos del PSOE. Estas no eran las únicas acusaciones que pesaban sobre Felipe González, sino que llegaron a insinuar que González estaba detrás del GAL y hasta implicado en el caso Alcácer. ¿Qué pensáis al respecto? Dejadme en comentarios qué opináis sobre este vídeo. Siempre con respeto.